denis vuelve al canal esto es una noticia que cada vez que pasa para mí es como god me entiendes denis cuando vuelve reacción es demasiado me entendéis es demasiado denis con tiene sabor y es que además es de los acústicos showcase que hizo que nos encantaron ello ahora por mi gente muy buenas a todos bienvenidos un día más al canal yo soy el abadón el valenciano como estáis preciosos preciosas los acústicos relacionados a un acústico de calma que se pone el vídeo relacionamos a un acústico de esto no sé si acordáis y fue para mí fue como algo fue en plan impresionante o sea flipé así que el let's go ya no te compares quiere te entera pierde el pudor porque eso que tú tienes se ve que es bueno y tiene sabor una hermano de verdad yo que qué buena es denis bro es que fall in love con denis o sea musicalmente lo de esta chica estoy enamorado musicalmente estoy enamorado o sea es es una barbaridad es que está muy buena hermano es que mira o sea el este de denis que siempre digo es como canta bestial las canciones son increíbles pero además el mensaje que meten las canciones es todavía más increíble me entiendes más trabajar la manera en la que aprovecha la música para reivindicar y para expresar cosas no insultar factos es eso espero es que es increíble es increíble es increíble hermano es increíble pero es increíble hermano aunque no lo creas tú eres la estrella más bella que una simple opinión deja los prejuicios baila hasta ti misma piérdete en el ritmo esa herramienta nuestra carta de acción es un abuso tío lo es en serio de lo de denis tío no tiene sentido para mí no tiene sentido lo de esta chica o sea tengo muchas ganas de que saque canción nueva va tocando ya aunque hace un mes o así saco canción nueva guerra cenados más música hay ganas chat hay ganas o sea es bestial es bestial hermano es bestial es bestial ya no te compares quieres te entera pierde el pudor porque eso que tú tienes se ven que es bueno y tiene sabor es que hermano sinceramente o sea como canta denis tío como canta denis pero es como me voy del juego me entiendo o sea me voy cada vez que la escucho es como me voy me entiendo sabes como me quedo loquísimo empanado escuchando gozando y ya está o sea nada más que decir sean es que funciona así chat o sea es que no hay más hermano es que funciona así chat o sea es que es una barbaridad tío de verdad es una auténtica barbaridad es una salvajada tío es una salvajada tío o sea estos acústicos creo que queda uno más por reaccionar que lo haremos seguros a cien por cien porque me flipan el primero ya me enamoró este ya es como venga otro nivel me entendéis o sea que aparte del acústico ese que lo vamos a reaccionar cien por cien si queréis que traigan más cositas de denis aquí tienes mi instagram en lavadón barra baja si no me sigues vas me sigues me envías un besito te envío cien mil me dice lavadón mi niño guapetón el panciano mani lo que tú quieras reaccionate a este tema de denis yo lo he encantado además te invito a que te suscribas al canal de youtube menudo doble tempo eso me lo dices por instagram y suscríbete a youtube si no lo estás que apoyas muchísimo ella no quiero más toda esa exigencia me afectó bien mal ahora escucho ahora siento ahora veo algo mal y aquí abrazando la diferencia el mundo va a cambiar mientras más sepamos mientras más fuertes seamos guapa te va a encontrar porque en esa seguridad la paz que vive en ti te acompañará sin sentido hermano o sea esta chica es demasiado buena bro es demasiado buena tío es demasiado buena o sea las cosas como son es que qué voz tío como domina los rangos vocales como sube como baja en un segundo rollo tranquilamente me entiendes como si estoy aquí chill así pues denis haciendo así con la voz me entendéis haciendo así pum 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 me apetece hacerlo así lo hago quiero bajar bajo es que es increíble pero es increíble hermano bueno si me aburrí me canse de perseguir de aparentar de fingir de buscar la perfección de no proteger mi corazón si estoy más flaca si estoy más corta si tengo doble pera que importa hace falta ver algo real natural que se nos disfruta recuerdo que a quien tiene sabor en la canción esto se lo tiraba como rapeando no chat que yo me quedé flipando no en la canción original esto se lo tiraba como rapeando que yo dije no puede ser o sea no puede ser o sea literal o sea fue como que se tiró unas barras ahí dije me acabo de enamorar o algo así en plan se tiró a ir rapeando esta parte que es increíble bro me encanta bro me encanta me fascina hermano me fascina me fascina me fascina me fascina increíble increíble papá y ya no te compares quiere te entera pierde el pudo porque eso que tú tienes que bueno tiene sabor tiene sabor tiene sabor tiene sabor tiene sabor es que como modula la voz hace lo que quiere bro es que o sea chat en serio o sea es que es flipante tío es que hace lo que le apetece tío como le apetece cuando le apetece me entiendes o sea es que es una salvajada es una barbaridad lo de esta chica tío es increíble es increíble no tiene sentido tiene sabor tiene sabor tiene sabor tiene sabor hasta luego papá que buena es tío que buena es tío de verdad que buena es hermano que buena es eh y mira y es que cierra de una manera en plan chill del tranquileo tío tiene sabor pum ahí pam sabes y te hace así pam nada bestial lo de denis bestial hermano sinceramente bestial bro es otra liga es otro mundo sinceramente es otro mundo aparte y ya está tío ya está hasta aquí la reacción si te ha gustado deja tu like y suscríbete sobre todo suscríbete para apoyar el canal yo soy el abadome el valenciano nos vemos en un próximo vídeo que vais la vida con música y lo más suerte que tenemos les amo no lo siguiente chao